En el polideportivo tuvimos talleres de capacitación y oficios también, como fue electricidad domiciliaria básica, taller de artesanía y billutería, tenemos programados otros talleres de verano, también tenemos preparados clases de apoyos para primaria, secundaria y universitario dentro del complejo, tenemos actividades también culturales como danzas contemporáneas, ritmos latinos, tenemos gimnasio terapéutico para adultos, tenemos fútbol, fútbol masculino, tenemos la asociación del fútbol femenino que va a funcionar en el polideportivo La Paz, con posiblemente los próximos sábados con partidos oficiales de la asociación femenina de fútbol dentro del poli, como muchas otras actividades que tenemos también, disciplinas y espacios ya culturales que se vienen para la parte familiar y comunitaria. ¿Y cuáles son los talleres de danza que en el momento se están dictando? Por el momento tenemos martes, jueves y sábados el taller de danza contemporánea en el Salón Cultural y los lunes, miércoles y viernes los talleres de ritmo latino abiertos a toda la comunidad también.